Directamente de Río Zamora, para ti Patucha Esta es una historia basada en hechos reales De un minero suertan que iré mechar y quemado De cuando me quemaron con agua caliente Solo por su matriz, su muri y terremurga Todo iba bien en términos generales Hasta que revisó todos mis mensajes Un día me dijo, Bianchi, de aquí no me sales Me mandó a ranchear en Río Zamora, donde quedó Gonzalo Ahora necesito un matraca Para ranchear en Río Zamora Una batea y motobomba Pero de eso no tengo nada Y ahora necesito un matraca Para ranchear en Río Zamora Una batea y motobomba Pero de eso no tengo nada Primera vez en la playa de Gonzalo Sin alfombra ni una manguera Toda la noche pensando en robarlo Otro día devolverlo Pidiendo caballo prestado A carearlo Mojadito en lluvia por las huevas Peinadito como un niño pa' la escuela Como Bartolo Motorola ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa amenazaron Mi motobomba Así no funciona Pero esa marca onda Ahora necesito un matraca Para ranchear en Río Zamora Una batea y motobomba Pero de eso no tengo nada Y ahora necesito un matraca Para ranchear en Río Zamora Una batea y motobomba Pero de eso no tengo nada Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!